Salmo 39 Salmo de David Yo dije para mí, voy a vigilar mi conducta y no pecaré con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca, especialmente cuando los impíos me rodeen. Pero guardaba silencio, ni aún lo bueno salía de mi boca. La tormenta creció dentro de mí hasta que estuvo a punto de estallar. Cuanto más meditaba, tanto más ardía ese fuego interno. Por fin hablé y supliqué a Dios, Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Señor, ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se escapa de las manos. Muy breve es mi vida, toda entera no es más que un momento para ti. La existencia humana es como un soplo. Simple sombra y sus múltiples afanes en nada paran. Amontona riqueza para que otro la derroche. Entonces, Señor, mi única esperanza está en ti. Líbrame de ser vencido por mis pecados, pues aún los necios se burlan de mí. Señor, ante ti estoy mudo. No abriré mi boca para decir ni una queja, pues mi castigo procede de ti. Señor, no me hieras más. Agotado estoy bajo tu mano. Cuando lo castigas por sus pecados, el ser humano queda destruido, pues es tan frágil como trapo roído de polilla. Sí, la existencia humana es un soplo. Escucha mi plegaria, Señor. Escucha mi clamor. No quedes indiferente a mis lágrimas, porque soy huésped tuyo. Soy viajero que pasa por la tierra, como lo fueron todos mis antepasados. Dame respiro, Señor. Deja que me restablezca y sonría otra vez antes que muera. Deja que me restablezca y sonría otra vez antes que muera. Deja que me restablezca y sonría otra vez antes que muera. Deja que me restablezca y sonría otra vez antes que muera.